La 15, la 15, la 15, la 15 con los Carrión, la 15, la 15, la 15, la 15... Santo Domingo, vamos a vivir mejor. El domingo 23 de febrero de 2014, el pueblo nuevamente tiene un compromiso en las urnas. Esta vez, todos con la 15. Vaya con decisión y vote pulsando en la pantalla, en los casilleros de la lista 15. Al ingresar a la Junta Receptora del Voto, la autoridad de la Junta te solicitará la cédula o pasaporte. Para la zona urbana, deberás elegir Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, Concejales Urbanos, Distrito Norte, Concejales Urbanos, Distrito Sur. Deberás votar para Prefecto por el Ingeniero Luis Campo Verde y para Viceprefecta Teresa Bolaños. Luego, para confirmar tu voto, deberás pulsar en la parte inferior de la pantalla, Votar. Para Alcalde, deberás pulsar en la pantalla, Arquitecto Alfredo Villarruel. Luego, para confirmar tu voto, deberás pulsar en la parte inferior de la pantalla, Confirmar. Para votar por los concejales urbanos de la Circunscripción Norte, deberás buscar el casillero de la lista 15. Para votar, deberás pulsar en la pantalla. Luego, ve a la parte inferior de la pantalla y pulsa Votar. Para votar por los concejales urbanos de la Circunscripción Sur, deberás buscar el casillero de la lista 15. Para votar, deberás pulsar en la pantalla. Luego, ve a la parte inferior de la pantalla y pulsa Votar. Para votar por los concejales urbanos de la Circunscripción Norte. Para votar, deberás buscar el casillero de la lista 15. Para votar, deberás pulsar en la pantalla. Luego, ve a la parte inferior de la pantalla y pulsa Votar. Para votar, deberás buscar el casillero de la lista 15. Para votar, deberás pulsar en la pantalla. Luego, ve a la parte inferior de la pantalla y pulsa Votar. El elector deberá confirmar su elección, tocando en la pantalla el botón Votar, emitiendo así su voto. La máquina emitirá un comprobante impreso del voto, el mismo que reflejará su voto por la lista 15. Una vez realizado el voto, el comprobante deberás introducirlo en la urna de cartón. Finalmente, firmarás el padrón electoral y retirarás tu cédula y certificado de votación. No te olvides, compañero. Vota todo 15. Gente de tu tierra. Sabemos hacerlo. La 15, la 15, la 15. La 15 con los Carrión. La 15, la 15, la 15. La 15 con los Carrión. La 15, la 15, la 15. La 15, la 15, la 15. La 15.